Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Sí, no sé si es la clase, ya vi que le son los micrófonos. Buenas noches, qué tremendo. Yo pensé que no les iba a dar clases porque se fue la luz y a duras penas ya vino la internet, pero por acá ya está más calmado. No sé si por donde ustedes está, está bastante intensa la lluvia, pero aquí se ha quedado calmada un poquito, ¿verdad? A ver cómo nos va. Yo llevo como dos horas en el tráfico. ¿Dos horas? ¡Wow! ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la escalón hasta mexicanos. ¿Hasta mexicanos? Mexicanos, sí. Ah, sí, es que esa zona es, cuesta llegar. De la escalón, híjole, sí. Tiene que pasar por calle bastante congestionada. Bueno, 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 voy a compartir pantallita. No sé, este, las personas que les, de las que están, ¿verdad? O sea, que les, que les hicieron ahora el llamado, ¿verdad? Para completar, era lo que yo les insistía el día, el jueves pasado, que por favor completaran para que después no les estuvieran. Esté mencionando, ¿verdad? O diciéndoles algo, porque eso lo pide como requisito de Insaforpe. Entonces, no es tanto, es cumplir con el requisito, ¿verdad? Para que las personas, para que se den cuenta como por la modalidad de curso, ¿verdad? Para que se den cuenta que se está aprovechando. Ese es el requisito, más que todo. Bueno, entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Hoy empezamos la sección 3. Ya pasamos la mitad del curso, ¿verdad? Entonces, de aquí ya solo vale bajada, como decimos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Siempre, bueno, la sección 3 se llama manejo de relación con la audiencia. Eso es muy importante porque es la, prácticamente es como tratar al cliente. Todo lo demás prácticamente viene como de la parte, como dicen, detrás de cámara, ¿verdad? Pero también hay que ser, ahora, ¿verdad? Es muy importante tener esa, no solo serlo, sino que también parecerlo. Porque si no, la gente se va inmediatamente a las redes, ¿verdad? Y nos publica una mala referencia, una mala nota y todo eso nos daña la marca. Ese es el problema ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo tratar esa audiencia, cómo tener ese tipo de feedback, ¿verdad? Y que ese feedback siempre nos cause una retroalimentación, más no algo a la defensiva. Que tenemos que estar como evitando todos los malos comentarios, ¿verdad? O respondiendo preguntas que realmente al final no benefician en nada más que el escándalo, ¿verdad? Sí. Entonces, el objetivo de la sección va a ser ese, ¿verdad? Que ustedes sepan cómo mejorar la relación con la audiencia y acompañarlos en todo ese viaje del comprador para que al final sea una experiencia de usuario totalmente satisfactoria, ¿verdad? Desde que empiezan en la internet hasta que salen, que ese cliente se vaya a exactamente lo que queremos, ¿verdad? Que haga esa publicidad positiva de boca en boca, que es la que se viraliza, ¿verdad? La que hace que todo el mundo hable bien y nos traiga más clientes y provoque ese engagement. Bueno, estamos hablando del mercadeo en redes sociales o el social media marketing. ¿Qué es esto? Esto es un proceso de promoción de productos o servicios a través de medios sociales, ya sea a través de anuncios o a través de contenidos, ¿verdad? No solamente vamos a publicarnos en nuestros propios canales, sino que también podemos hacer promoción de lo que se llama afiliado, ¿verdad? Tenemos nuestros diferentes canales en los cuales nos anunciamos, ¿verdad? O hacemos alianzas donde nuestros aliados nos anuncian a nosotros y hacemos un arreglo, ¿verdad? Un arreglo entre ambas marcas, ¿verdad? O sociedades donde ambas marcas se echan la mano y salen adelante juntas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El marketing, ¿a qué ha contribuido esto el marketing digital? Pues en un montón, porque antes esto era bien difícil, ¿verdad? Muy, muy, muy difícil, porque prácticamente ahora hay que tener una inversión, hay que tener una inversión en el mercadeo digital porque es difícil no estar anunciado ahí, ¿verdad? Buenas noches, Wilfredo. Entonces, tenemos que hacer este como estado en nuestro presupuesto, ¿verdad? ¿Para qué se designe? Prácticamente muchas personas, ¿verdad? Antes que la página de internet prefieren hacer el Facebook. Primero, porque es barato, no cuesta nada, ¿verdad? Y segundo, porque prácticamente lo han convertido en su sitio web. Muchas empresas ya ni página de internet hacen porque consideran que la página de internet es el Facebook, ¿verdad? Cosa que no se ve bien, que siempre hay que tener un respaldo para ser una empresa seria y un negocio que se considere o se precie de formal. Entonces, ya no es la necesidad de tener una presencia en el internet, sino también cómo se va a conquistar al público, ¿verdad? Porque prácticamente si no tiene Facebook, si no tiene redes, si no tiene Instagram, es que no existe, ¿verdad? Porque los cometidores también ahí están, ¿verdad? Entonces, hay que mejorar las mejores, hay que tener las mejores técnicas para ver qué es lo que se va a hacer. Y para esto se necesita una estrategia de inbound marketing. Este marketing de contenidos, ¿verdad? Es uno que tiene que usar unas técnicas bastante aceptables, ¿verdad? Y las que sean efectivas en la parte en línea para que dentro del marketing de contenidos prácticamente sea el social media. O sea, dentro de los contenidos, porque no solamente existen las redes sociales, ¿verdad? Puede ser también lo que es ahora la automatización. Eso también es publicidad. Otro tipo de medios pueden ser las vallas digitales, que pues también son medios electrónicos, ¿verdad? O sea, podemos también considerar los podcasts. Está también, no solamente es YouTube, ¿verdad? Sino que también está Spotify y todas estas. Podemos tener publicidad también dentro de los, dentro de los, esto como lo que son los broadcasting, ¿verdad? O también lo que antes se veía la, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando uno iba al cine, ¿verdad? Antes de que empezara la película, empezaba el montón de anuncios, ¿verdad? O sea, no solo empezaban los trailers de todas las películas que iban a venir, que se estaban anunciando para que uno se diera cuenta que era lo que venía, sino que también habían ciertos anuncios. Pero eso siguió siendo la publicidad tradicional. Ahora, definitivamente, las redes han abarcado todo porque abarcan una promoción de productos o servicios a través de medios sociales, ya sea con anuncios o a través de contenidos que son orgánicos. Con el tiempo y la evolución del marketing digital, pasamos de un paraíso de exposición orgánica a una obligación, ¿verdad? De pagar por tener visibilidad de nuestros contenidos. Antes, ¿verdad? Todo el mundo llegaba como que nada, ¿verdad? Como que era fácil obtener esas personas. Pero ahora, si usted no paga, es mentira, ¿verdad? Que va a crecer esas redes, ¿verdad? Tiene que pagar para poder llegar al alcance que necesita para que más público que caiga dentro de nuestras variables sea el que podamos alcanzar y nosotros podamos sacar, ¿verdad? Al final, las cuentas de que ese pago publicitario sea rentable. Entonces, ¿verdad? El marketing por redes sociales es el uso metódico de marketing con otros conceptos tecnológicos y técnicas para lograr objetivos específicos para una empresa que ha ido creciendo en su adaptación y aplicación. Debido a todas estas limitaciones, ¿verdad? Se presenta ahora el alcance orgánico. Las empresas se ven obligadas a pautar publicidad en las redes sociales. Y es imperativo que haya un plan de promoción. Lo que estábamos viendo la vez pasada, el famoso plan de medios, ¿verdad? Hay que ver los contenidos, ¿verdad? ¿Qué les voy a poner el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo? Y tener ciertas horas de publicación y qué clase de contenido vamos a hacer que los haga reaccionar, ¿verdad? No siempre lo mismo y dar seguimiento después de ese contenido. No solamente es que ya lo publique y ya estuvo, sino que le tengo que dar seguimiento a lo que salga de esa publicidad. Entonces, ¿verdad? Vamos a aprovechar las ventajas de las tecnologías y las redes sociales. Una estrategia de redes sociales que nos permite expandir los esfuerzos del marketing, ¿verdad? El marketing tradicional no tenía esta viralización. Era mentira, ¿verdad? Que se fueran a viralizar. El único medio masivo que existía tal vez era el cine, ¿verdad? O también lo que era la radio. La radio podía ser viral, pero siempre había que pautar. Pautar una serie de anuncios que el productor nos hacía que firmáramos dentro de un tiempo estipulado y esperar en cola a que saliera nuestro anuncio. No es que ya lo quiero y ya estoy. En cambio, las redes sociales nos permiten ese inmediatez, ¿verdad? Que en el momentito podemos hacer algo y sale publicado. No dependemos de nadie más. Entonces, ¿verdad? Esto nos ayuda a generar un reconocimiento de marca. Mucha gente dice, puchica, ¿no tienen página en Facebook? No existe. Hay mucha gente que dice, hey, yo no lo hacía en Facebook. Porque ya se convirtió en un referente, ¿verdad? Un referente. Ya las páginas de María ya ni existen. Hay mucha gente que va a crecer pensando, ¿y qué es eso, verdad? Ya no existe. Cuando nosotros les podemos contar, miren, fíjense que antes pasaba un señor tipo enero, ¿verdad? O diciembre entregándole a uno un gran libro que parecía Atalaya con unas páginas amarillas porque así se llama o se llamaba, ¿verdad? Y eso era el directorio telefónico y quien quería pagaba por salir y quien quería no, ¿verdad? Y venía el de los anunciantes. Poco a poco ese libro, puchica, el último que yo logré ver en algún momento hace como 10 años quizás, fue como una revista, pues, una revista de esas de moda, de tan delgadito que era porque ya nadie lo pagaba. O sea, para nada. Trataron de subsistir creando páginas web, ¿verdad? Pero tampoco, ¿verdad? Tampoco se los ponieron las redes sociales. Entonces, en las redes, ¿verdad? Tenemos un recurso clave para fomentar las recomendaciones. O sea, es algo inmediato, ¿verdad? O sea, yo publico algo y la reacción es inmediata. Yo puedo estar viendo lo que la gente opina, si le gustó, no le gustó, qué es lo que quiere, si quiere preguntar más. Es algo completamente inmediato. Y también sirve para atraer compradores a nuestros productos y servicios. En esta, siguiendo este objetivo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Vemos en las redes sociales como la mejor manera de poner en marcha una estrategia de inbound marketing, ya que es un medio personalizado. Si usted lo mira, ¿verdad? O sea, su Facebook, o sea, es prácticamente como su casa, pues, o sea, es como un espacio íntimo, ¿verdad? Un espacio en el que usted, o sea, es tan terrible, ¿verdad? De que si algo pasa, ¿verdad? O sea, ahora la prueba de amor es darse el Facebook. O por ahí dicen, ¿verdad? Que es dejar verse el WhatsApp, ¿verdad? De tener acceso al WhatsApp, aunque ahora es ilegal, ¿verdad? Pero ahora dicen que la prueba de amor es darse el Facebook. Y estar ambos en Facebook y estar viendo cada uno que le escriban y el otro igual, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasa. O poner ahí en el estado inmediatamente en una relación, ¿verdad? O casado o casada. Para que así nadie más esté, todo el mundo esté sabido, ¿verdad? Que esta persona ya está completamente apartada, ¿verdad? Entonces se ha vuelto un referente muy, muy, ya no solo es algo comercial, sino que ahora invaden hasta la privacidad y la vida normal de una persona. Ya es algo completamente, para algunos es algo fabuloso, para otros es invasivo. Hay gente que no tiene Facebook, que no le gusta y que no piensa tener, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Precisamente por ese control, o no entienden, ¿verdad? O sea, ¿por qué pasa la gente pegada de eso sin que ahí no hay día, ¿verdad? Que no miren eso, ¿verdad? O que no estén conectados. Mucha gente ocupa el Messenger de Facebook como mensajería instantánea porque no quieren darle el WhatsApp a la persona, ¿verdad? Aunque en el Facebook están accediendo a fotos, videos, comentarios y muchas cosas que dan mucho más detalles de la vida de una persona que solamente un número de teléfono. De hecho, las agencias de recursos humanos en algunas empresas están utilizando este recurso porque usted es una persona en la vida normal, pero en el Facebook es otra. Es más, hay varias personas que tienen varios Facebook al mismo tiempo. En una se llaman de una manera, en otra se llaman de otra. También no es bien visto que dentro del Facebook usted se ponga otro nombre, ¿verdad? Tal vez este... Yo conocí una persona, ¿verdad? Que en la vida real, ¿verdad? Su nombre era normal, ¿verdad? Ella se fue para Estados Unidos, pero en su Facebook no se llamaba como ella, ¿verdad? Sino que se ponía su nombre My Princess. Así se ponía. Su nombre en diminutivo, My Princess. Ese era el nombre de su Facebook. Entonces, un montón de gente se pone nombres así hasta minimizados para que no sepan quiénes son. Entonces, yo no veo el por qué se meten a redes sociales, pero no quieren que nadie los mire. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No entiendo yo. Entonces, para objetivos de mercadeo, ¿verdad? Hay gente que la mejor marca que tienen es ellos mismos. O sea, personas públicas, personas del medio del espectáculo o personas simplemente que son figuras públicas y que traen públicos masivos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Las redes, como vemos, son plataformas digitales destinadas a compartir y difundir contenidos con una comunidad de personas que se han registrado en ellas. Se supone mayores de edad, aunque hay muchos niños que están ahí que no deberían de estar porque solo componer. Si soy mayor de 18 años, no hay una garantía, ¿verdad? Y que habitualmente tienen un objetivo y fin común. Eso es algo genérico, ¿verdad? También es sabido que las redes son el escenario más utilizado para impulsar el marketing de contenidos. En ese punto es que el social media marketing es la brújula que nos lleva a conectar con esta audiencia. Se te clasifican las redes sociales en dos tipos, en horizontales y en verticales. Las horizontales son las que no tienen una temática definida y que abordan muchos temas. Ejemplo, son Facebook, Twitter e Instagram. Y que es una red social en la que las personas pueden compartir casi cualquier tipo de archivo, ¿verdad? Fotos, videos, audios. Usted puede poner lo que usted quiera. Incluso en Twitter hasta la gente se insulta, ¿verdad? Hasta se insulta y dicen tontera y media, ¿verdad? Incluso hasta de cuestiones políticas, ¿verdad? O sea, la gente habla lo que le da su gana, ¿verdad? Entonces, solo hay bastante filtro que ya obedecen a contenidos de información exclusiva de contenido sexual o que realmente llevan a violencia, ¿verdad? A violencia. Entonces, ¿verdad? Las redes sociales verticales, por otro lado, tienen una temática definida y tienen un tema en particular. Un ejemplo es Four Square. Four Square es una red donde usted lo que hace es encontrar personas. Encontrar personas. Otra red pudiera ser LinkedIn. En LinkedIn es una red profesional, ¿verdad? Donde usted forma un currículum, un perfil profesional y usted se promociona dentro de lo que son sus habilidades, dentro de su campo de trabajo. Sea lo que usted sea, ¿verdad? No necesita ser un título, ¿verdad? Sino que muchas personas tienen su perfil ahí, ¿verdad? Pero como sabemos, ¿verdad? Mucha gente del espectáculo necesariamente no le va a importar mucho tener esto. Tienen su parte profesional, pero también tienen la otra donde necesitan ser mediáticos, ¿verdad? Y estar en redes sociales. No van a poner ahí las fotos que ponen en Instagram, por ejemplo. Las modelos, ¿verdad? Las modelos, las presentadoras de televisión necesariamente tienen que estar en Pinterest. Y tienen que estar en Instagram, porque si no es mentira, ¿verdad? Si se ponen en LinkedIn, dudosamente. Entonces, las redes sociales más usadas para el fin que nosotros estamos enseñando en esta clase son Facebook e Instagram. Esas son las dos en las que nos vamos a basar, ¿verdad? En lo que es el Inbound Marketing. En Facebook, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Facebook? Es la red social más grande. Cuenta con 2.000 millones de usuarios. Y este es el motivo principal por el cual miles de empresas usan estas páginas para poder anunciar sus eventos, productos, para usarlo como medio de comunicación directo con las personas. Otro dato importante es que, en función de lo que comunica una empresa, es pautar una publicidad en la plataforma. Y supone, ¿verdad? Que si usted pone un anuncio, ¿verdad? En el MetaSuite, el 95.8% de retorno de la inversión o el ROI, ¿verdad? Va a sobrepasar de gran manera el ROI de Twitter, que es de 83.5. O sea, prácticamente usted invierte y eso obtiene. En cambio, en Twitter, ¿verdad? Pierde un poquito, ¿verdad? En el Instagram no se diga. Pierde un montón, ¿verdad? La mitad. También, ¿verdad? Podemos ver en este cuadro que en el Facebook, ¿verdad? Hay 2.000 millones de usuarios. En YouTube hay 1.300 millones de usuarios. Y en Instagram tenemos 500 millones de usuarios. Esto es completamente cierto, ¿verdad? ¿Por qué Facebook, a pesar de que Facebook es una red como para un público adulto, adulto mayor, ¿verdad? No estamos hablando de la bichada, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? La bichada sí está en Instagram, pero son menos los usuarios. Porque las redes van tendientes a que si usted no les hace el video o no les hace el story, ¿verdad? O todo el show, ¿verdad? Que nos tiene acostumbrado TikTok, a pesar que TikTok tiene tanto gusto y tanta afluencia de tantas personas, pero no es para contenidos serios o contenidos que la gente pueda tomar en realidad en cuenta como para una campaña o para cosas que son respaldadas por algo formal. En cambio, en Facebook, ¿verdad? Usted encuentra ahí gente, por ejemplo, está haciendo su propio negocio, ¿verdad? Como emprendedor vendiendo cosas, podemos decir, ¿verdad? Se ha generado el concepto del closet. Se llama, ¿verdad? El closet. El closet de Amanda, por ejemplo. ¿Y qué sabemos del closet de Amanda? Pues que vende cosas usadas, ¿verdad? O que la revende o que trae ropa de Estados Unidos o que vende lociones o que trae zapatos o que vende de estas bisuterías, ¿verdad? Son personas, pequeños empresarios, ¿verdad? Micro empresarios, micro y pequeños empresarios que están poniendo cosas bien sencillas y que no tienen como para pagar un local, ¿verdad? Una tienda, ¿verdad? Y ponen su negocio en Facebook. Ponen fotos, ¿verdad? O sea, realmente muchas que dejan que desear, pero ahí venden, pues, o sea, así empiezan. Así empiezan y así salen adelante. Entonces, ¿qué es lo? Por eso es que Facebook está creciendo. Porque Facebook no ha decidido, ¿verdad? Uno ha hecho ese su marketplace, pero no le está cobrando a la persona. A menos que esta persona quiera tener un gran alcance. Quiera tener un gran alcance y de verdad quiera vender. Ahí sí, este le está cobrando. Entonces, ¿verdad? Tenemos que YouTube, con casi 1.300 millones de usuarios, es la segunda red social más grande del mundo y es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo después de Google. ¿Por qué? Porque Google incorporó un tab, ¿verdad? Que se llama videos. Antes solo existía todo, imágenes y así sucesivamente, pero ahora pone videos. ¿Y quién es la biblioteca de contenido animado? Es YouTube. YouTube ya se convirtió en una biblioteca de referencia visual. Por lo tanto, ¿verdad? Es donde ir a buscar información prácticamente. Pues, tanto visual como auditiva y lo que mucha gente está tomando como referencia, ¿verdad? Si lo dijeron en YouTube es porque es verdad. Entonces, tenemos un montón de gente que se ha lanzado a la creación de contenido, pues, mal que bien editado, ¿verdad? Porque un video que no está editado no vende en YouTube, no vende, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo quiere monetizar. Esa palabrita realmente se dice en menos de un segundo, pero para monetizar hay gente que pasa hasta dos años para poder ver un solo centavo de lo que está haciendo, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene que hacer demasiados videos para que al final uno le pegue, ¿verdad? Uno le pegue y empezar ahí a crecer, ¿verdad? Es una... Tiene que ser súper constante y mucha gente tiene que pagarle a varias personas para que le ayuden a hacer los videos, a que queden lo mejor posible, para que la gente, a pesar que no son críticos de cine ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, la opinión de todos cuenta, ¿verdad? Entonces, pueden arruinar el video o llevarlo a la cúspide, ¿verdad? Si es un contenido que le interesa a las personas. Entonces, ¿por qué YouTube es tan importante? Porque tiene más de 300 horas de contenido en video y casi 5 mil millones de videos. O sea, que cada minuto se cargan más de 300 horas de contenido en video y cada día las personas consumen más de 5 mil millones de contenido en video. Por eso es que YouTube es tan importante, porque la demanda de la gente por los videos es increíble. O sea, de yo salir a firmarlo a que ya lo tengo hecho y solo hago una captura de pantalla, súper fácil, ¿verdad? Y de ahí solo medio lo recorto y ya lo pongo como que es mío. Lo pongo en una presentación, lo pongo en lo que sea, ¿verdad? Para demostrar algo y ya estuvo. Entonces, pues por eso, ¿verdad? Se ha convertido en una gran diferencia. Y otra gran verdad es que según Google, ¿verdad? Según San Google, como muchos le dicen, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, que si aparece en Google, la gente cree que así es, ¿verdad? Pero, bueno, no siempre, ¿verdad? No siempre. Hay muchas cosas en internet que no son ciertas, que no necesariamente son como ahí aparece. Seis de cada diez personas prefieren las plataformas de video en vivo que la televisión. O sea, es más fácil que usted esté pagando Netflix, HBO, que esté pagando el cable. ¿Por qué? Porque en el cable la película pasó, ¿verdad? Y si usted la quiso retroceder, bueno, hay películas que usted las puede programar, ¿verdad? Que las puede grabar y decir eso. Antes, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos, HBS, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y había que dejar el aparato, ¿verdad? Grabando para que después no quedara la película. Ahí están las grandes bibliotecas, ¿verdad? Las grandes colecciones de VHS o el Betamax, que ese sí es más viejo todavía. Este, de los videos caseros, ¿verdad? Eso era una costumbre bastante americana. Americano. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora usted le da, si quiere ir a ver Rocky 1, solo la busca en Netflix y ahí está, ¿verdad? Quiere ir a ver Misión Imposible toda la noche y ahí está. O sea, ¿cómo se llama esto? Esto es contenido en demanda o on demand, que se llama, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que se murió Blockbuster, ¿verdad? Adiós Blockbuster. En mi tiempo, ¿verdad? Usted tenía que ir allá por Metro Centro, a donde está ahora el China Walk. Y ahí, ¿verdad? Y tenía que ir a buscar la película y le daban, no me acuerdo, hace una semana para verla. Y de ahí habían unas como cajas afuera donde usted iba a dejar la película si no se pasaba del día que la tenía que entregar. Y si se pasaba, tenía que ir a entregarla al mostrador y pagar por los días que se había pasado. Y había muchas películas que, pues, nunca las hallaba porque todo el mundo las había rentado. Entonces, todo eso quebró Blockbuster, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, recuerdo. ¿Verdad que recuerdo? Entonces, ¿qué pasaba, verdad? O sea, era casi que aparecía en el cine. Ahí el pleito del, bueno, no existía Cinemark, solo existía Cinépolis. O bueno, por ahí, ¿verdad? Existían de que, ¿y en cuánto va a llegar? Porque a mucha gente no le gusta ver al cine. No le gustaba esa experiencia, sino que quería verlo en su casa, en la comunidad de su casa. Quería estar acostado en su cama, ¿verdad? Viéndola, este, no salir. Peor si había lluvia, ¿verdad? Había mucha gente que el, 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 la experiencia de fin de semana, ¿qué era? Alquilarse cinco películas de Blockbuster, comprarse las palomitas, hacérselas en la casa, ¿verdad? O cocinar algo entre la casa y estar ahí, ¿verdad? En la casa sin hacer nada, con el montón de películas, ¿verdad? Y después irlas a devolver. Esa era la, la, esa era la vivencia de un fin de semana largo, póngale. Viernes, sábado y domingo, si había vacaciones. Ahora no, ¿verdad? Hoy usted, púchica, o sea, todo lo que usted quiere, ¿verdad? En el momento y le están ofreciendo contenido personalizado. O sea, que en la misma casa pueden estar conectados cinco dispositivos al mismo tiempo, ¿verdad? Al Netflix y todos estar viendo lo que le gusta y no pasa nada. O sea, se volvió personalizado. Púchica, yo no me acuerdo cuánto costaban las películas. No, no habían dólares todavía en El Salvador. Pero, pero era, era algo caro, pues, o sea, comparado a esto, ¿verdad? Que usted pagaba doce, paga doce pesos y todo el mes, ¿verdad? Hay gente que ni, que ni el mes lo mira, ¿verdad? Y lo sigue pagando y lo sigue pagando. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por eso es que la gente prefiere ahora la televisión. Aparte la felicidad es que usted, donde se queda, plic. No me, no me está preguntando, ¿verdad? Pero yo he dejado ahí mi serie ahorita. Estoy viendo una serie que me gusta bastante. Entonces, ahí, mire, a las ocho, a las siete cincuenta y nueve, clic, le di, pum, puse el zoom. Ahí estoy, ¿verdad? Viendo mi serie. Pero, ¿qué pasa, verdad? Este gran paso es súper significativo. Porque yo, cuando termino la clase, allá por las nueve y media, mire, chuc, otra vez. Porque tengo Roku, ¿verdad? Roku conectado a mi televisión digital. Y ahí, mire, más esta noche, ¿verdad? Noche de película, de serie de Netflix. Qué tranquilidad, ¿verdad? Y mañana a trabajar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos convertido nosotros en nuestros propios, nuestros consumidores están, nosotros estamos mandando, ¿verdad? Ya no es que la película va a salir a la hora que nosotros queremos y todo el mundo va a ir al cine cuando nosotros creemos. Sino que yo decido si voy o no voy. A estas alturas yo no iba a ver ni Spider-Man ni Guardianes de la Galaxia. Ni creo ir a verlas, la verdad. No sé. Me gusta más estar viendo el contenido que me ofrecen por las series, ¿verdad? Esas series no existen en el cine. Una película de dos horas o tres, a lo máximo, John Wick. Esa sí, mire, esa sí la fui a ver. John Wick 4. A decirle adiós a John Wick. Pero, los demás, no. Bueno, aquí me están pidiendo chance de la administración. Jorgeito, vea, me está pidiendo chance para hablar con ustedes un ratito. Le voy a ceder un poquito el micrófono. Cinco minutos nada más. Creo, no sé si me está escuchando. Voy a decir que sí en el WhatsApp. Buenas noches, Lixi. Este sí, no hay problema. Adelante, Jorge, no se preocupe. Hola. Lo escuché, pero ya no lo escuché. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Ok, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Ok, en este caso, me gustaría brindar lo que son unos avisos, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros, el equipo de ingresos corporativos es el que brinda lo que son resultados a Insafor, ¿verdad? Estamos viendo lo que es un mal desempeño en el área de las plataformas, ¿verdad? En todo caso, recordarles, ¿verdad? Que es un laboratorio semanal, ¿verdad? Hace poco estábamos actualizando, ¿verdad? Lo que es el laboratorio número 2 y la gran mayoría no ha trabajado en su laboratorio. En todo caso, me gustaría saber, ¿verdad? En este caso, ustedes se pueden contactar con nosotros para saber los inconvenientes, recordándoles, ¿verdad? Que cada vez se está actualizando lo que son notas. Entonces, en este caso, Insafor nos ha llamado la atención a nosotros, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Si nosotros estamos brindando un buen seguimiento a cada uno de ustedes. Y de esa forma, nos vemos si podemos corregir en algo. Si ustedes necesitan apoyo. Sabemos que hay bastante trabajo en nuestras labores, ¿verdad? De que tenemos que hacer esto o lo otro. Atender a familia, atender esto. Atender cosas del trabajo, que mi jefe, etc. Pero si hemos tomado este pequeño espacio, ¿verdad? Para poder aprender. Podemos hacerlo de la mejor forma posible. Así que, en este caso, pido, ¿verdad? Que nos apoyen en lo que es en las plataformas. Recuerden de que se están actualizando constantemente. Si ustedes tienen dudas respecto a cómo llenarla. Tienen alguna pregunta que no saben cómo contestar. Recuerden que aquí está la link, ¿verdad? Que les puede apoyar. Entonces, en este caso, ese es el único aviso que me gustaría brindarles. Muchas gracias por el apoyo que ustedes nos han estado brindando en todas las sesiones. Igual es un gusto tenerlos día tras día, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas, tienen algunos inconvenientes, pueden acercarse a través del chat, ¿verdad? Pueden hacerlo privado, ¿no? Lo pueden hacer público precisamente. Y brindar, ¿verdad? Los inconvenientes que se están sufriendo, ¿verdad? Así que, en este caso, esperamos que vayamos trabajando bien de la mano. Ya es la semana número 3, la que estamos comenzando. Ya este sería el tercer laboratorio que se estaría resolviendo. Y ya la última semana, pues, es lo que restaría lo del curso, ¿verdad? Recuerde que tenemos que tener arriba del 80% para poder recibir lo que es el certificado. Ok. Si ustedes tienen algunas dudas, consulta. Con mucho gusto se les puede apoyar. Si ustedes tienen dificultades, también con mucho gusto se les puede apoyar. Así que, solamente, Lik, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias. Bueno, ya me les jalaron las orejas, ¿verdad? Yo les dije, yo les avisé, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo les avisé, ¿verdad? Así que, bueno, pongámonos las pilas, pues. Pongámonos las pilas para tener ese diploma, para que salgamos adelante, para que podamos avanzar, ¿verdad? Porque estamos a la mitad del diplomado. Para los que ya van en segunda, de verdad, ya en la otra tercera, ya salimos con todo el diplomado. O sea, tres meses. Tres meses no es nada, pues. O sea, sé que es un poco pesado, ¿verdad? Ir más con esas lluvias y todo el relajo. Pero tiene sus recompensas, tiene sus recompensas todos estos tiempos que se hacen. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Estamos con lo que gastamos, ¿verdad? Que ahí, pues, todos tuvieron, todas las compañías esas, ¿verdad? Que nos cobraban un puño por el cable antes, ¿verdad? Uy, chica, ahora casi que la internet le sale, no sé, algo así como que 25. Y si agarra el cable, 26, le dicen a uno, un dólar más, le dicen. O sea, nada que ver, vean. Las plataformas que más están cobrando ahorita son las que, las que, las que hacen este tipo de contenido como más on demand, ¿verdad? Como quien dice, si usted quiere, pues pague, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Viene YouTube y tiene alternativas interesantes para que el marketing digital sea un segundo motor de búsqueda. O sea, por lo que se hace este tipo de cosas, ¿cómo, verdad? Mejora el SEO, que es la búsqueda y ofrece algunas de las tasas de recomendación más altas de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque si lo vi en YouTube es porque es serio, es porque ya tiene algo que lo respalda, ya tiene algo que está en algo donde todo mundo lo mira, donde ya tiene un nivel de aceptación o de audiencia grande. Tiene tasas de conversión más altas en relación con la publicidad de pago. O sea, que si usted se está anunciando en YouTube, ¿verdad? Le garantizan que de verdad le van a rendir, ¿verdad? Lo que usted está pagando le va a rendir lo que usted está poniéndose. Estamos todos, ¿verdad? No sé si han visto últimamente, creo que hace como dos semanas, porque así ya me tiene un poquito china, en el Facebook video, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama esta cosa? Quiero ver. Watch. Facebook. ¿Quiero ver? Sí, el Facebook Watch. Que usted está viendo el video que le gusta, ¿verdad? De repente, chum, aparece el video. Y le pone dos de un solo y es puro tubo. No le permiten decir que lo puede saltar. Y aparte, cuando termina, se queda abajo. Y si usted le da X, le vuelven a poner otro anuncio. O sea, YouTube tiene una opción, ¿verdad? Que si usted no quiere, que es ad free, ¿verdad? El ad free. Y todavía le dicen, vaya, pero vale por 30 días. A ver si te gusta. A ver si, claro, ¿quién no le va a gustar? Porque lo están interrumpiendo. Yo conozco un montón de gente que me dice, mira, qué chivo que ya me quité ese montón de carambadas que no quería ver y pago por no ver. O sea, ahí es al revés, ¿verdad? No es que usted paga por ver, sino que paga porque ya no le digan nada, porque ya no quiere escuchar, ¿verdad? Eso es lo que están logrando ahorita. Entonces, si tu producto o servicio es complejo, va a incluir videos entretenidos para motivar a la compra. O sea, ya no es solamente un oído o lectura, sino que va a haber un video. Un video que usted le explica y le cuenta todo, ¿verdad? La story, todo el show, ¿verdad? Entonces, los beneficios y resultados del contenido en video superan por mucho el costo de no hacerlo, ¿verdad? O sea, es mucho más el beneficio que se nota cuando usted hace ese video. Hay más rentabilidad, la gente como que es más, se crea más en el engagement, ¿verdad? Cuando la gente mira. Entonces, ¿verdad? En Instagram vemos la otra red, ¿verdad? Que es la tercera que veíamos en la slide. Esta es... ...años. Y lleva haciéndolo desde hace varios años atrás. ¿Por qué? Realmente hay muchas personas que no saben ni qué es Instagram, ¿verdad? Ni sueñan con tenerlo, ni les interesa. Porque prácticamente ya hasta en películas sale eso, ¿verdad? Y hasta ya tiene un sobrenombre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted dice, dame tu guau, ¿qué significa? Que le dé el WhatsApp, ¿verdad? Dame tu Insta, ¿qué significa? Que le dé su Instagram, ¿verdad? Ya la gente ya lo considera parte de su vida normal. Y dentro de las presentaciones básicas de dos personas que se están conociendo socialmente, ¿verdad? Sí, que ya no es un contacto, digamos, profesional. Lo primero es el WhatsApp o el Instagram. Es lo primero. Es lo primero. O sea, para empezar a ver, ¿verdad? Que la foto, que no sé qué. O sea, hay un contacto un poco más cercano en ese tipo de cosas. Entonces, sinceramente, ¿verdad? El éxito es que tras crear esa cuenta, usted conoce el lado más humano y visual de las empresas y las personas que forman parte de ellas. O sea, no solo está dando un número, sino que se da una referencia de más cosas. En su Instagram, un psicólogo, bueno, hasta en eso, hay psicólogos de redes sociales. No sé si usted se ha percatado, ¿verdad? Que hay estudios psicológicos pasados en redes sociales. Estudios psicológicos en los cuales le dicen que hay gente que se deprime por Facebook. Porque en el Facebook usted solo publica sus aciertos o sus supuestos aciertos, ¿verdad? Porque mucha gente no lo es. No hace todas esas cosas. No logra todo eso en la realidad. ¿Y qué hace la mayoría de gente? Al ver todo eso, se deprime. Se deprime, ¿verdad? O mucha gente, la cara que muestran las redes sociales, nada que ver con lo que en realidad es, ¿verdad? Es completamente distinto. Se forma como una segunda personalidad, un inframundo. Entonces, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque aquí la mayor cantidad de público es inmaduro. Inmaduro en muchas cosas. En Instagram, el 90% de los usuarios son menores de 35 años. No deberían, ¿verdad? Se supone que 18 años en adelante es mayor de edad. Pero debido a todos estos influencers y a todo el movimiento que se ha dado en las redes sociales, hay mucha gente que cree que eso es realmente lo que es la vida. Y crean perfiles falsos, ¿verdad? Entonces, o se creen una cosa que no son. Entonces, más del 80% de los usuarios siguen al menos una marca. Se prendan de esa marca, ¿verdad? Y sienten que esos son, encuentran identidad por medio de una red social, una identidad que no es real, ¿verdad? Sino que quizás su vida real no es lo que ellos quisieran, pero en las redes sociales la realizan. Todo lo que quieran, ¿verdad? En cambio, ¿verdad? Entonces, se esconden o encuentran su fuerza y su autoestima, ¿verdad? Y el valor que tienen porque le dan like, porque lo siguen, porque le gusta, porque le comentan, porque publica algo y todo el mundo dice cosas, ¿verdad? Asimismo, también destruyen a muchas personas, ¿verdad? Una persona que fue, creo que Miss Estados Unidos, ella era de raza de color, ¿verdad? Ella era una persona de color y le cayó mucho hate, ¿verdad? Mucha gente le decía que cómo era posible que una negra representara a Estados Unidos. Y la mujer preciosa, o sea, abogada, súper inteligente y había subido de una manera, o sea, una persona brillante en muchos aspectos y al final, ¿qué pasó? Se suicidó, ¿verdad? Se suicidó. Entonces, ¿verdad? Es debatible, ¿verdad? Estos éxitos, pero ¿cuál es la interacción en el Instagram? Es 10 veces mayor que en Facebook. Si usted lo ve, ¿verdad? El otro tiene más seguidores, pero en este es 10 veces más el impacto. 54 veces mayor que en Pinterest y es 84 veces mayor que en Twitter. O sea, que en el Instagram usted o le hace la vida a alguien o se la destruye. Cualquiera es la doble. Entonces, ¿verdad? Ahora que ya conocemos cuáles son las redes sociales. Sobre todo con la responsabilidad que esto implica, ¿verdad? Y se hace, ¿verdad? Porque mucha gente quizás es lo que sueña, ¿verdad? Pero a veces dicen de que los sueños hechos realidad. A veces no sabríamos qué hacer con ellos. Vamos a ver ese video. Hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a arrancar con una nueva sección en la cual vamos a profundizar en algunas estrategias que ayudan a implementar de mejor manera una estrategia de Inbound. El día de hoy vamos a hablar del Social Media Marketing. Acompáñenme. El Social Media Marketing es el proceso de promoción de productos o servicios a través de medios sociales, ya sea a través de anuncios o a través de contenidos orgánicos. La ayuda que le proporciona esta estrategia a la metodología Inbound es enorme. A pesar de que este es un nuevo actor en la metodología Inbound, no podemos negar que cada día más y más personas están conectadas a una red social. Por lo tanto, es ahí donde está nuestra audiencia a quienes queremos llegar y a quienes queremos atraer para hacerlos llegar a la primera etapa del embudo de conversión, que sean extraños, pero que muy pronto se vuelvan clientes. Y para eso necesitamos un escaparate como lo son las redes sociales para poder exponer nuestros contenidos y de esa manera hacerlos llegar hacia una página de destino, hacia una landing page, un formulario, donde puedan dejar sus datos que luego procesaremos para convertirlos extraños a clientes. Una estrategia en redes sociales nos ayuda mucho porque nos permite expandir los esfuerzos de marketing, ayudar a generar contenido de marca, es un recurso clave para fomentar las recomendaciones y sirve para atraer a compradores a tus productos o servicios y también ayuda muchísimo para que las personas se vuelvan una comunidad muy activa y muy defensora de una marca. Por donde veamos las estrategias de redes sociales, no podemos negarnos a ellas, no podemos negarnos a incluirlas dentro de nuestra metodología Inbound y sabemos que a través de ellas podremos llegar a muchas más personas, que sea de su interés los contenidos que nosotros podamos proporcionar. Y por supuesto, convertirlos de extraños a clientes. No te olvides de incluir esta estrategia dentro de tu metodología Inbound y nos vemos en la próxima clase. Ok. Aquí tenemos pocos cosas. Quiero ver cuáles son. Híjole, otro examen. Qué tremendo. Sí, vamos con bastantes exámenes en esa parte. Con lo que veo. Aquí quiero ver, hay tres. Uno, dos, tres. El laboratorio siete, el laboratorio ocho y el laboratorio nueve. Entonces, quiero ver, tenemos alguna pregunta de las redes sociales o el marketing de contenidos? O estamos así como que bien? Para saber más o menos por dónde va el asunto, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que querramos lograr, pues tendríamos a nuestras disposición en Facebook o YouTube o Instagram. Cada una tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Y también acordémonos que Facebook e Instagram tienen una alianza. Que lo va a hacer copy-paste, ¿verdad? Y que el mismo post que puso en Facebook va a ir a poner a Instagram. Bueno, no, o sea, cada red para cada público y cada público con su propio contenido. Tiene que generar contenidos propios para cada red, con sus tamaños, ¿verdad? Cada uno, no que la misma imagen que hizo para uno a puro tubo la va a poner en el otro. No, para nada. Tiene que crear contenidos exclusivos para cada red porque cada público, ¿verdad? Es diferente. Es diferente. Con uno no va a llegar al que quiera. Y, pues, son bien marcados los targets en cada una. No le va a funcionar la misma publicidad en diferentes redes. Y si lo hace, pues, se está arriesgando bastante, ¿verdad? Bastante. Bastante porque no se manejan de la misma forma. No va a tratar a alguien de Facebook como a alguien de Instagram. Es completamente distinto. A menos que su audiencia, ¿verdad? Así sea. Cuando es muy masiva, pues, obviamente, ¿verdad? Pero aún así, el público de Instagram es diferente al de Facebook. Tiene que considerar las variables que está haciendo, ¿verdad? Y se conectan ahora diferentes también. Se conectan ahora muy distintas. Para que estén pendientes, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o pregunta. O comentario. Hola, hola. Yo le quería preguntar algo. Y lo que mencionabas aquel día también de que, digamos, en TikTok ponen parte dos para que uno los siga, ¿verdad, Má? Pues sí. Pero siempre ponen, ajá, en la estrategia. Pero siempre ponen, seguime mi bio, algo así. Nunca he entendido qué quiere decir ese término. La bio es biografía. Y la biografía es que usted se meta dándole like. Su Instagram, ¿no? No. El bio es lo que viene adentro del TikTok cuando usted entró al canal de ello. O sea, le da like y este, ¿cómo es que se llama adentro? Le empieza, es una tonterita de tres líneas. Pero ahí le ponen un link. La mayoría lo pone en bit.ly. En bit.ly porque es gratis. No sé si lo ha visto. No. Cuando entra, cuando le da like a un TikTok. Espérame, quiero ver. Vamos a hacer aquí otro. Bio en TikTok. Eso es. Y eso es que ya lo sacó prácticamente de TikTok. Sino que, este, ya lo sacó. Sino que ya lo mandó. Ahí está. Mira esa imajencita. ¿Ve? Exactamente esa imajencita. Sí. No me da click esa cosa. Vaya, mira. Aquí está. Entonces, aquí es que ya entró, ¿verdad? En la tal carisma. Ya le dio, ya le dio like. Seguir. Ya le dio más, pues. Entonces, aquí, mire, esto, el recuadrito rojo que le dice. Aquí dice que es artista, que es emprendedora. Aquí, watch higher love music video on YouTube now. Esa es la bio. La famosa. Entonces, aquí. Entonces, ahí le da link y le lleva ahí. Ajá. Entonces, el link ya no es TikTok. Ya es white or young. No, white orange skincare. Ya eso es otra onda. Ya es el sitio web de esa persona, pues. Esa es la famosa bio. Ajá. Ok. Gracias. Sí, porque yo nunca entiendo qué es eso. Ajá. Ajá. Entonces, vaya. Pero mire aquí. Como en cualquier plataforma de la biografía, es la oportunidad de presentarte y presentar tu marca a todos los potenciales seguidores. Es. Ahora, es tu oportunidad de decir a tus potenciales seguidores quién eres y por qué deberían seguirte. Ajá. Yo lo que hago es que cuando hay parte dos y me gusta, ¿verdad? Veo la parte dos y de ahí le doy unfollow. Que ya no lo sigo, ¿verdad? O sea, porque solo lo sigo al ratito porque me dejen ver la parte dos y de ahí me voy. O sea, solo voy a dar la vuelta y les digo salud. Entonces, no sé si les queda algún tipo de, me imagino que sí, ¿verdad? Porque como el algoritmo de TikTok es algo yo, ¿verdad? Si me metí una vez porque ya me empiezan a sugerir del contenido de eso. Que en realidad detrás del algoritmo de TikTok hay una cosa sumamente monstruosa, pero bueno. Una cosa bastante, no sé si han visto este video en YouTube de cómo, cómo hacen crecer el algoritmo de TikTok que hasta, hasta creo que los han censurado a nivel de, de, de privacidad, a nivel mundial, porque es cosa seria esto. O sea, se pueden dar cuenta de todo literalmente, no solamente del TikTok. Vaya, ya sabe que vivo, miren. Aquí sale otro, miren, qué poner en la vida de TikTok, miren, por si usted quiere, miren. La vida es una aventura, la sonrisa es la mejor respuesta. O sea, tonteras, miren. Tonteras, lo importante es que usted escriba algo y, pero lo que sí es importante es que se ponga el link. Eso sí es importante. Tal vez ahí puede poner cosas tontas, vaya. No sé, no, o sea, no profundidades, pues no, no grandes pensamientos. Pero lo que sí es importante que pone esa niña, esta chica, vean, es este link a su página. Eso es lo más, hasta miren, hasta Hootsuite. Hay 197 descripciones de TikTok que funcionan muy bien en 2023. ¿Cómo hacer una bio para TikTok? Todo eso existe. El nombre de usuario, qué usuario se tiene que poner. Abre un enlace en su biografía para generar tráfico. Vaya, ya lo hizo esta niña. Elija una imagen de perfil que represente su marco negocio. Vaya, casi chulona, vea, pero es un negocio de piel, ¿verdad? O sea, pudo poner unas manos, pudo poner una espalda, no lo sé, pero ya así sale, vea. Siento raro, ¿verdad? Siento que está un poco dudosa esa imagen. Pero bueno, es de la piel su negocio, está bien, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estamos claros en la bio. Hola. Sí, pasa, se desconectó. Bueno. A ver, sí. Bueno, entonces. Aquí estoy. Gracias. A ver, a ver, a ver. No, TikTok es súper invasivo. O sea, yo me pongo algo y me empieza a salir de eso toda la noche. Sí, eso es cierto. Yo antes. Detectivo, como lo es. Lo tenía bien, lo tenía bien customizado y yo no sé de dónde empezaron a aparecer unas carambadas que no me interesaban. Y antes sí me gustaba un montón, pero ahora saber qué pasó, que solo cosas que no me gustan aparecen. La mayoría. Vamos a ver, la mejora para publicar en redes sociales. Este está importante. Uy. Pero no es video. Ah, cómo no, aquí está. Se le desconfiguraron las CSS. Vaya, miren, este buen ejemplo. Cuando se, o quizás a propósito, ¿verdad? Porque no le veo. Cuando se le desconfiguran las CSS a un sitio, miren, qué feo se ve, ¿verdad? Feo. Los links aparecen como cualquier link, Billy Silvestre. Sin ningún tipo de colorcito ni nada. Puros links. O sea, así son las páginas cuando no tienen CSS, miren. Horrible. Pero aquí está el video del chico, pero creo que no existe. Ah, pues no sirve la página. ¡Tarán! Qué chido. Pero aquí tiene otro. Este, creo que esa página sí la tienen bonita. O sea, ya sabes, continuo. Vaya, miren, aquí es cuando tiene CSS, cuando ya se mira bonita. Ya le pusieron estilos y todo eso. Vale. Entonces voy a ir a buscar el video que les quiero que les ponga. 8.55, puchita, pero son bien pesadas estas imágenes porque no cargan. No, no sirve esto. Ya me di cuenta. Súper mal en usabilidad este sitio. No sirve este bicho. A ver, está muy largo. 23.25. 63. Ajá, los españoles. ¿Qué tipo de redes sobre el celoso lo va? A ver si me ayuda el algoritmo. Aquí está, tal vez. Pero 17. Mucho tiempo. Si tuviéramos tiempo. Ah, sí, está chiquitón. Y el jardín. Crea landing page y mail marketing en pocos clic con ImpulsaClic, el CRM de marketing. Crea minisitios espectaculares con plantillas profesionales que podrás adaptar a tu medida. Con un potente e intuitivo editor web, simplemente arrastrando elementos o escribiendo sobre estos, podrás ir armando una espectacular landing page. Esto es publicidad de una herramienta, no es lo que yo quería. Bueno, lo voy a buscar en toda la web para que, porque video ya veo que no hay. Se supone que, este ya lo he visto. Aquí está, mire, aunque sea en imagen, ¿verdad? Aquí está la primera imagen, mire. En Facebook es de la una a las cuatro de la tarde. Es donde más se conecta la gente, ¿verdad? De la una a las cuatro. Es, no es que no se conecten en los demás, ¿verdad? Pero es la mayor hora de tráfico en Facebook. De una a las cuatro de la tarde, después de almuerzo. Después de almuerzo, ¿verdad? Se toman el cafecito y se echan un ojo ahí en el celular y están viendo las redes, ¿verdad? Entonces, de una a cuatro, están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Después de almuerzo o tomando café. Vaya de ahí, el mejor tiempo para Twitter es, vea esto, ¿verdad? Facebook no dice día de la semana, pero en Twitter sí hay días. Es de lunes a jueves de una a tres p.m. Casi que la misma hora de Facebook, solo que no es así viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? ¿Por qué viernes, sábado y domingo no vemos Twitter? Porque ahí no nos ponemos de acuerdo con la cherada, ¿verdad? Para salir. Y si salimos es viernes, sábado y domingo. En cambio, en Facebook sí nos ponemos de acuerdo con Messenger. Con esos amigos que no nos han dado todavía el WhatsApp. Le hemos dado más que nuestro WhatsApp. Ya les dimos fotos, estilo de vida, likes. Todo lo que hemos hecho por a saber cuántos años. Les hemos dado mucho. Y LinkedIn, mire, de martes y jueves, martes y jueves, ¿verdad? Cualquier hora, cualquier hora. Ahí están, vea. El peak time es como la hora pico. La hora pico es aquí, mire. La de Facebook es los miércoles a las tres de la tarde. Los miércoles usted ya se está poniendo de acuerdo para qué va a ser el viernes, el sábado y el domingo. O ese mismo día en la noche que sale la gente, ombligo de semana. Se da un relax. En Twitter es de lunes a jueves de nueve de la mañana a tres de la tarde. Ahí está publicando todo el mundo, ¿verdad? Llegan en la mañana, empiezan a ver y empiezan a hablar, ¿verdad? A las nueve de la mañana ya está actualizado. Entonces ya tienen comentarios. En LinkedIn, ¿qué pasa? Al mediodía, cuando está comiendo, ¿verdad? O de las cinco a las seis de la tarde. Cuando ya salió, nomás sale, empieza a ver, ¿verdad? Empieza a ver. Se supone que es ahora va manejando, ¿verdad? Se supone. Pero supuestamente la gente se conecta de cinco a seis. Cuando ya salió, que la van a llegar a traer, no sé. O viene el transporte, no sé. O viene el Uber, no sé. Pero esa es la hora. El peor tiempo de publicar en redes, mire. Para Facebook, lo peor es los fines de semana. Antes de las ocho de la mañana, nadie va a ver Facebook. Nadie. Y después de las ocho, tampoco nadie mira Facebook. A nadie. A nadie le interesa Facebook después de las ocho. O antes de las ocho. O sea, de ocho de la noche a ocho de la mañana, cuando la gente está en su casa o en su vida privada, ¿verdad? No anda viendo redes. Para Twitter, el peor tiempo es todos los días después de las ocho de la noche y los viernes después de las tres. O sea, después de las tres ya nadie quiere saber de Twitter. A nadie le interesa qué opinan o qué. Nada. O sea, no les interesa. Ya a celebrar, ¿verdad? Ya terminaron su semana. Se van a pasear, a cenar. Descansan. Ya no quieren ver computadoras ni celulares. Y el peor tiempo para LinkedIn es de lunes a viernes, de las diez de la noche a las seis de la mañana. Nadie está viendo LinkedIn a esa hora. Bueno, yo sí estaba, cuando conseguí este trabajo, yo estaba exactamente, esa fue la hora que decidí aplicar. Y esa fue la mejor, ¿verdad? Porque como todos estaban durmiendo, cuando amanecieron, vieron mis aplicaciones. Bueno, aquí dice fact. ¿Qué es fact? Es como las, las, la realidad, ¿verdad? O las, o las cosas, ¿verdad? En Facebook, las fotos generan un mayor engagement. 53% más likes y 104% más comentarios. En Twitter, el 36% incrementó en clics. En 31% incrementó en visitas. En retweets, 41%. Incrementa los favoritos, 48%. En 33% incrementa los visitantes que se convierten en leads, en ROI, ¿verdad? Y el 55% incrementa en leads. Y en LinkedIn, el 41% de visitas son de una, un dispositivo móvil. De un 38% desde el último octubre. Bueno, algo, algo desfasadito, vea, 2003. Hace 10 años. Pero mire, aquí va Pinterest, Tumblr. Bueno, Tumblr ya murió. Eso ya no existe. Google más, Google Plus ha subido. Ha subido bastante. Miren, súper bien esas visitas. Pero sería bueno, ¿verdad? Ver las actuales. Pero usted puede medir, ¿verdad? Cómo, cómo. Puede buscar esos contenidos, ¿verdad? Y que le informen a qué hora del día es mejor. Yo soy de acuerdo con las redes que han puesto y las estadísticas. Porque es cierto, ¿verdad? Esa hora se conecta la gente. Más que todo al mediodía, después de almuerzo. En la mañanita al no más llegar o desde que usted se levanta a llegar a trabajo, es mentira. Nadie está viendo redes a esa hora. Nadie, nadie de nada está viendo la red. Bueno, chiquis. Me voy a la... Uy, estoy viendo la serie. Estoy viendo la serie que se llama Vientre de Alquiler, creo que se llama. O Mamá de no sé qué de alquiler, algo así se llama. Está interesante la polémica de la... ¿Cómo se llama esto? De la gente que no puede tener hijos así normalmente. Y entonces están alquilando bastante... Están alquilando vientre. Y se está dando un montón de cosas porque están experimentando con bastante drogas. También, ¿verdad? Todo esto, pues, es ilegal en nuestro país actualmente. No existe en los medios, ¿verdad? Solo la fecundación in vitro sí la hacen. Pero de los papás responsables de esa criatura, ¿verdad? De ahí, si usted quiere solita decir, yo quiero esto. Definitivamente no es posible. Bueno, un tema controversial, pero. Así que voy a quitar el share y voy a pasar la lista. Para ver quién está, quién no está. ¿Dónde está? Quiero la lista. Mar. A ver, hoy es veintiséis. Veintiséis. Lunes. Vale. Alejandra Saraguí. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Uy, no quiero escribir esto. Aquí está. Ana Beatriz Díaz. No. Ana Jocelyn. Presente, licenciada. Gracias. Dani Ernesto. Eduardo Enrique. Presente, licenciada. Gracias. Edwin Alexander. Jacqueline Andrea. Hola, buenas noches. Presente. Hola. José Cristóbal. Sí, ahí está. Este, yo sí. Sí, ahí está. Carla María Lizette. Sí. ¿Alguien? Hola. Muy, bueno. No está. Katherine Catalina. Perdón, presente. No, 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 no. Presente. Bueno, está bien. Ya oí. Presente, soy Katherine. Vaya, vaya. Kelly Patricia. Presente. Gracias, Ligia Briseida. María José Solís. Melvin Obed. Buenas noches, presente. Gracias. Mónica Esther. Buenas noches, presente. Gracias. Gracias. Vilma Mercedes Cepeda. Qué raro que no ha venido Vilma. Wilfredo Hernández. Presente. Gracias. Y Wilfredo José. Presente. Gracias. Bueno, chiquis, nos hemos quedado en continuación, en capítulo. Voy a ver si les consigo la información actualizada de la conexión de horas de las redes, con las redes actuales, ¿verdad? Para que las tengan ahí en referencia y sepan más o menos qué días publicar y no publicar en su plan de medios. Así que si no hay preguntas, pues hasta aquí llegaríamos, chicos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, cuídense. Hasta mañana. Adiós a todos. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, bien. Buenas noches, bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.